¿Qué es el borrador definitivo? Lo que tenemos pensado ejecutar en las próximas fechas. Ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa todos los proyectos y dando prioridad a los que consideramos más importantes y esto lo daremos a conocer con la presentación de los presupuestos. Y ahora si me van a permitir a mí que hable de otro tema más de ámbito nacional, pero que es un tema que nos preocupa y mucho. Nos preocupa y mucho el gobierno que se ha formado en España. Nos preocupa mucho porque se ha diseñado un gobierno para ejecutar el plan independentista que es quien marca la hoja de ruta de este gobierno y quien va a marcar la hoja de ruta de la presente legislatura. Es un gobierno que va a perpetrar lo que Puigdemont, un fugado de la justicia, le está mandando y ordenando al presidente Sánchez. Y lo que va a provocar este gobierno que se acaba de conformar, pues es privilegios para unos cuantos frente al conjunto de los ciudadanos. ¿Privilegios de unos cuantos privilegios de unos cuantos que podrán delinquir como han delinquido sin tener que pagar por ello, como cualquier otro español? ¿Se va a producir con este gobierno la desigualdad real y efectiva del conjunto de los españoles? ¿Se va a llevar a cabo privilegios de unos territorios frente a otros? ¿Se va a provocar, porque así ya se ha anunciado, una ruptura del principio de solidaridad que ha acompañado a todos estos años de democracia? Es un gobierno que va a provocar la ruptura de nuestro Estado de derecho. Esa es la hoja de ruta de los independentistas, golpistas y se ha conformado un gobierno para ejecutar todo esto. Por tanto, tenemos que expresar desde el gobierno de la ciudad nuestra máxima preocupación. Pero también le decimos a los melienses que vamos a ser reivindicativos. Vamos a reivindicar que nos devuelvan los 295 millones de euros que se llevaron hace cinco años de nuestra ciudad y que le quitaron al conjunto de los melienses. Vamos a solicitar la devolución de ese estatus que teníamos de bonificación de seguridad social hasta septiembre de este año y que, de manera unilateral, impusieron y están perjudicando de manera grave a la economía de Melilla y a los empresarios y a los trabajadores de nuestra ciudad. Vamos a pedir también que se ejecuten obras estratégicas para el desarrollo de la economía de nuestra ciudad, como puede ser el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto. También vamos a exigir que se declare obligación de servicio público las líneas de Málaga y de Madrid. Vamos a exigir que los melienses tengamos un contrato de servicio público digno, al igual que digno tienen los peninsulares sus medios de transporte. Tienen cada vez mejores carreteras, mejores autovías, más kilómetros de alta velocidad. Y nosotros lo que pedimos es que en esos contratos de servicio público marítimo tengamos transporte a Málaga, Motril y Almería siete días a la semana con barcos más modernos, más confortables y a unos precios más baratos. Es lo mínimo que podamos pedir porque aquí no se invierte ni un euro en autovía, ni en autopista, ni en tren de alta velocidad. Menos pedimos que se invierta en eso, en nuestras comunicaciones, en ampliar nuestra pista del aeropuerto, en obligación de servicio público con Málaga y Madrid, en el transporte aéreo y en una mejora considerable del transporte marítimo. Y también vamos a pedir que tengamos la misma sanidad y educación que tienen el resto de españoles. La sanidad y la educación dependen del Gobierno central y tenemos la peor sanidad y la peor educación del conjunto de España. Hacen falta más sanitarios en Melilla, más especialistas en Melilla y mejora retributiva de estos profesionales también en Melilla. Y en el ámbito educativo ocurre lo mismo. Nos hacen falta más docentes en las escuelas, los colegios y los institutos de nuestra ciudad y también que estos profesionales vean mejoradas sus retribuciones, como la tienen el resto de profesionales docentes en el territorio internacional, en las distintas comunidades autónomas. Todo esto vamos, entre otras cosas, vamos a reivindicar al Gobierno de España, porque no vamos a permitir que a los melillenses se nos traten como españoles de segunda, como así se nos ha tratado a lo largo de estos cinco años de Gobierno socialista. Gracias. Gracias. Gracias.